Cuando se consulta información en libros, periódicos o fuentes impresas, la sensación de certidumbre y confiabilidad es completa. Pero cuando se consulta internet, la situación cambia. Los jóvenes navegan por la red y encuentran los datos con facilidad, pero no consideran si seleccionar dicha información vale la pena. Por ello, los profesores debemos implementar métodos para enseñarlos a seleccionar fuentes de investigación confiables en la red. Como parte de la vida académica en el CCH, la búsqueda de información es una constante, tanto para investigaciones de las ciencias naturales como para las ciencias sociales. Por lo tanto, vale la pena hacer una revisión que contribuya a una consulta de la red con una visión más reflexiva en cuanto a la selección de datos. Para ejemplificar cómo podemos recopilar información confiable a través de motores de búsqueda, vamos a trabajar con un tema específico sobre literatura. El tema será el barroco. Generalmente, los estudiantes utilizan los buscadores más populares. Escribiremos la palabra barroco. Entre las primeras opciones aparecen las que los profesores no consideran sitios confiables porque son páginas colaborativas en las que cualquiera puede tener acceso con una cuenta. La sugerencia es que si revisaran esas fuentes y encontraran un dato que les resultara valioso, lo que deben hacer es confirmarlo en una fuente verdaderamente confiable. Ello los hará sentir seguros de su investigación. O definitivo, no usen esos sitios si su proyecto requiere rigor académico. A manera de ejemplo, vamos a revisar algunos sitios que aparecen en la red para que se observe cómo podemos descartar la confiabilidad de una fuente. Vamos a observar una página que nos encontramos en los primeros lugares. Vamos a entrar a esta que se llama culturagenial.com a observar al barroco. Lo primero que debemos hacer es observar el diseño. Se nota cuando un sitio es elaborado con estilo profesional o cuando son plantillas prediseñadas. Y el hecho de que tengan publicidad no les proporciona confiabilidad. Otro de los elementos importantes sería conocer quién hace esta página. Y entramos a Sobre Nosotros. Aquí dice, ¿Quiénes somos? El sitio web Cultura Genial y todos sus contenidos pertenecen a la empresa 7 Graus LDA. Somos una empresa web que crea contenidos para mejorar la vida de millones de personas en todo el mundo. Creemos que podemos hacer la diferencia en la vida de nuestros usuarios y eso nos motiva a ir cada vez más lejos. Por eso, contamos con un equipo de redactores especializados en diversos temas y materias para producir, revisar y editar todos los contenidos. Hasta el momento no me han dicho que son especialistas en arte. Esa autoría no me convence. Sigo buscando datos. Confidencialidad y privacidad. Financiamiento. La única forma de financiamiento de este sitio web es la venta de espacios para la publicidad online. Estamos hablando de un sitio, punto com, que es comercial, no especializado en lo que yo necesito. Vamos a ver el aviso complementario. Todos los contenidos de este sitio son únicamente para fines informativos y no deben considerarse completos ni actualizados, del mismo modo que no están destinados a ser utilizados en lugar de asesoramiento jurídico, financiero, profesional, médico o de cualquier otro tipo. Los contenidos se proporcionan sin garantía de ningún tipo. Todo el riesgo de la utilización de los contenidos es asumido por parte del usuario. Me parece que están siendo bastante honestos para decir que no es un sitio confiable. Es así como yo descarto esta página web. Vamos a mirar otro ejemplo de entre las mismas búsquedas que aparecieron. Concepto punto D. ¿Qué es el barroco? El diseño es más agradable. Sigue apareciendo publicidad. Hasta el momento las etiquetas me hablan de que esto está diversificado para ser como una especie de revista o justamente una enciclopedia. Pertenece a una editorial. La enciclopedia concepto y todos sus contenidos pertenecen a Editorial ETC, una productora de contenidos educativos que distribuye enciclopedias confiables, libres y gratuitas, para potenciar el aprendizaje de sus usuarios y fomentar su curiosidad. Estilo de redacción. Estilo de redacción. Estándar de calidad. ¿Por qué algunos artículos no tienen autor? Uso limitado de los contenidos. Todos los artículos son distribuidos con fines únicamente informativos y no deben considerarse completos. Incluso nos solicitan detectar errores. Hay sitios que no necesitamos revisar para considerarlos confiables, como serían nationalgeographic.com, elina.gov.mx o cervantesvirtual.com, que es una fundación española muy importante. Pero la manera más adecuada para hacer tus investigaciones es que utilices buscadores especializados o bibliotecas digitales. Una de las mejores opciones es revisar la biblioteca de tu institución. La UNAM tiene una importante oferta para su comunidad en un sitio web. Debes registrarte en la sección de acceso remoto. Ahí seleccionarás el apartado que te corresponde como alumno o profesor. Escribirás los datos que se te solicitan y te darán una clave con la que accesarás. Observa que puedes entrar a Biblioteca SUNAM o a la Biblioteca Digital. Si entras a la sección de Biblioteca SUNAM, debes buscar el tema que te interesa. Te presentará las publicaciones que existen, en qué biblioteca las encuentras y su colocación. En el caso de la Biblioteca Digital, la intención es que obtengas los materiales en la red. Podrás accesar a través de la sección de colecciones digitales, en donde encontrarás libros, series, tesis, entre otros. O si lo haces por herramientas de búsqueda, por el descubridor, te remitirán a bases de datos especializadas. Hagamos el ejercicio de buscar en catálogos y luego en libros. Decido que será digital. Colocamos el tema. Te mostrará varias opciones si tienen el texto completo. Y cuando ingreses, podrás ver si está disponible online. Explora el sitio. La Biblioteca Digital de la UNAM es el mundo de las fuentes confiables. Comparto otras opciones a las que puedes acceder por ser motores de búsqueda o sistemas de información académica que contienen artículos, revistas e investigaciones científicas. Aquí dejo una lista. Explóralas. Verás que son fáciles de utilizar. Solo debes teclear el tema que buscas y te darán listas con los textos completos. Anota las direcciones. Pueden serte útiles. No. 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 Gracias.